Paraguay, un país lleno de contrastes, pero definitivamente inmerso en la globalización mundial, no podía estar ajeno a las necesidades de reinserción social de los discapacitados. Y un ejemplo de esto es la Fundación Solidaridad. Fundada el 31 de marzo de 1970, constituye una sociedad civil privada sin fines de lucro, con la misión específica del bien común y la inclusión social de la persona portadora de discapacidad física como elemento activo dentro de la sociedad. Esta fundación da atención a niños, adolescentes y adultos yendo mucho más allá de la atención física de sus pacientes, ya que la meta final del plantel de profesionales es la reinserción de la persona a la comunidad, haciéndolo sentir en igualdad con los demás y capaces de conquistar realizaciones personales con su propio talento y trabajo. A lo largo de sus 35 años, la fundación fue creciendo. En 1973, fue creado el Centro de Rehabilitación del Impedido Físico, Seremif, con el objetivo de brindar tratamientos globales de rehabilitación, integración funcional e inserción social de niños, jóvenes y adultos y personas de tercera edad con discapacidad física. En 1980, el taller ortopédico de órtesis y prótesis fue una realidad con la elaboración de todo tipo de aparatos ortopédicos a medida de cada paciente. En 1991, fue creado el Programa Educativo para Niños con Discapacidad Física, PENDIF, reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura para la Educación Especial y apoyo al Sistema Regular de Educación con enfoque hacia su mayor área de acción, que es la población de personas portadoras de discapacidad física. Las personas llegan a la Fundación Solidaridad y son evaluadas por un equipo médico que las derivará a las diferentes áreas de atención. Son niños, adolescentes y adultos con deficiencias provocadas por las más diversas patologías. Luego de evaluados, serán derivados a los diferentes sectores. La Fundación Solidaridad cuenta con un estudio clínico para cada especialidad, donde los pacientes y sus familiares son orientados por especialistas y terapeutas durante todo el tratamiento. Acá emprendí, encontré apoyo, amistad, seguridad y yo me sentí otra vez ser humana, porque yo me sentía un despojo humano después de este accidente. La asistencia social valora las condiciones socioeconómicas de cada familia para estipular el pago de aranceles. Los pacientes son tratados en regímenes de internación y consultorio externo, y la población atendida incluye a grandes y pequeños discapacitados por diversas causas. Para llevar al paciente a una vida productiva, cada profesional trabaja arduamente en las distintas áreas, utilizando todos los recursos disponibles para ejercicios individuales que fortalezcan la posibilidad de recuperación de cada uno de los pacientes atendidos. A la fecha, se cuenta con un aproximado de 15.000 pacientes atendidos y un promedio anual de 20.000 prestaciones de servicios. En la terapia ocupacional, los pacientes ejercitan tareas normales y cotidianas como alimentarse, cuidar de su higiene personal y estar preparados para ser autosuficientes, en la medida de sus posibilidades. En fonoaudiología, los pacientes reciben instrucciones y aprendizajes para poder mejorar el aula. En los casos más graves, aprenden a comunicarse por medio de gestos y figuras. Teniendo la autosuficiencia como meta principal de rehabilitación, nuestro taller ortopédico cuenta con técnicos artesanos rehabilitados por la Fundación Solidaridad, que son remunerados por su labor específica. En dicho taller, se elaboran todo tipo de aparatos ortopédicos a medida de cada paciente, con la utilización de diversos materiales, cuya materia prima en un alto porcentaje es importada. A pesar del gran esfuerzo de nuestro equipo de trabajo, nuestras necesidades son cada vez mayores. Los aparatos fabricados incluyen órtesis, prótesis, posicionamientos termoplásticos como férulas de miembros superiores e inferiores, corsés, plantillas, pilares de marcha, etc. Verificando cada una de nuestras áreas, se encuentra un gran equipo multidisciplinario, con la necesidad de sumar equipamientos para agilizar y cubrir la mayor cantidad de los más de 15.000 pacientes atendidos hasta la fecha. La Fundación Solidaridad cuenta actualmente con 45 funcionarios que constituyen recursos humanos para el desarrollo de actividades en los servicios. Profesionales médicos, psicólogos, auxiliares de rehabilitación física, técnicos en taller ortopédico, de internación, de educación especial, administrativos y servicios generales. Para seguir atendiendo a los miles de pacientes que nos necesitan, contamos con la generosa contribución de nuestros socios adherentes, del Estado, de nuestros eventos anuales y por sobre todo, del gran corazón de nuestra gente. Como ustedes, nunca nos faltarán. Estamos confiados y sabemos que seguirán ayudando para ir adelante. Y así, todos nosotros contribuiremos para que en un mundo cada vez mayor de discapacitados físicos superen sus limitaciones y se integren a la comunidad, viviendo y trabajando en condiciones de igualdad con los demás, con los mismos derechos al éxito y a la felicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.